Ya no me dejo de pasar Ya no me dejo de pasar La nena me asesina con su caminada, con su risa femenada, no me deja de mirar Siempre pasa por mi esquina solo para provocar, y no le digo na' hoy me la le ha llevado La nena me asesina con su caminada, con su risa femenada, no me deja de mirar Siempre pasa por mi esquina solo para provocar, y no le digo na' hoy me la voy a llevar Hoy me la voy a llevar pa' que sepa lo que hay, nos vamos a juego para que se ponga high No te asustes mami ven con lo que traes, sé que repetirá no es un mano más Mano a mano tú conmigo estamos en acción, póngase pa' mi repita esa posición Sigue el ritmo mientras suena esta canción, con su movimiento sexy me sube la presión Hagamos que estalle, que esto no se pare, que bajen la luz, apaguen los celulares Que no nos molesten nadie, que no nos llamen, y gozas juntitos como dos fieras salvajes No sé si el alcohol lo que me hace sudar, como me miras a mi me pone fatal Con tu sonrisa sé que no quiero parar, me gusta estar contigo solo para disfrutar La nena me asesina con su caminada, con su risa femenada, no me deja de mirar Siempre pasa por mi esquina solo para provocar, no le digo na', hoy me la voy a llevar La nena me asesina con su caminada, con su risa femenada, no me deja de mirar Siempre pasa por mi esquina solo para provocar, no le digo na', hoy me la voy a llevar No se deja de mirar, solo paso por la esquina para provocar Se fija y no para de mirar, pero los dientes largos nada más te pondrá Quiero su body, pero no lo tengo Quiero llevar la locura, la quiero en su puesto Pero no va, no tendré su cuerpo ma', porque mire no es malo Aunque significa, crees que quiero contigo, me niegas y te picas Siento y sin tu cuerpo una llama encendida, pero no está abierto Oh, 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 oh Siempre pasa por mi esquina solo para provocar No le digo nada, hoy me la voy a llevar Hoy me la voy a llevar Hoy me la voy a llevar Esa niña yo me la voy a llevar